Pues en esta mañana empezamos con el tema La esencia del amor de Dios Y yo pienso que el Señor nos ha confirmado muy bien, ¿verdad? A través de los cantos Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas Pedimos Señor, tu guía, tu ayuda Sí, mi Señor, háblanos, complétanos Te necesitamos En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias Nuestro verso base, Romanos 12, 10 Donde nos dice su palabra Y ahí está en grande Amaos los unos a los otros con amor fraternal Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros Hoy vamos a hablar la primer parte del versículo La parte A El amarnos unos a los otros es un mandamiento Diga conmigo, es un mandamiento Así es que si es un mandamiento, no es una opción Mateo 22, 35 Dice Y uno de ellos, intérpretes de la ley Preguntó por tentarle diciendo Se está refiriendo a Jesús Mateo 22, 36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Si te fijas en el orden del versículo Sería imposible amar a nuestro prójimo Si no amamos a Dios con todo nuestro ser Como dijimos, amar a Dios es un mandamiento Y de los principales mandamientos Y el segundo es semejante Dice el verso 39 Mateo 22, 39 Amarás a tu prójimo como a ti mismo Sería imposible amar a nuestro prójimo Si no tuviéramos la esencia del amor de Dios ¿Por qué nos pide amar Dios con todo nuestro ser? Porque Dios es la esencia del amor Dios no es el amor Dios es amor Este verbo ser nos habla de la esencia De lo que Dios es Nos habla de su carácter Diga conmigo su carácter Forma de ser, de amar Este es el amor divino El amor de Dios es el amor ágape Que significa el amor sacrificial El amor filial es el amor entre hermanos El amor eros o erótico expresado en la pareja El amor ágape El amor ágape Este amor es el amor del sacrificio Ese es el amor divino Con este amor es con el que debemos amarnos unos a otros ¿Cuántos dicen así es? ¿Qué sucedería en nuestra vida si no tenemos la esencia del amor de Dios? Fíjate que mucha gente que no tiene esta esencia del amor de Dios Enloquece Porque no tiene un amor pleno Porque siente un vacío en su corazón Y quiere llenarlo de muchas maneras Con vicios, con droga, con alcohol, con música, con sexo Muchos niños mueren Porque no se sienten amados Los hijos se desvían Porque tienen más reglas que amor ¿Es malo tener reglas? No Pero tenemos que tener la base De la esencia del amor de Dios Primera de Juan 4, 8 Nos dice El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Dile a tu compañera ¿Tú amas? Fíjese el reto que nos da este versículo El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y a veces Dios te dice Perdona No siento Estoy esperando el tiempo Primera de Juan 4, 9 En esto se mostró En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros Fíjese En esto se mostró Habla de un hecho De un acto En que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo Para que vivamos Por él ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo mostró su amor? A través de un acto Muchos de nosotros Fuimos conquistados Por el amor de Dios ¿A cuántos el Señor nos pasó Como una película De toda nuestra vida? Levante su mano Si se identifican con esto ¿Verdad? Y Dios Nos atrae Con cuerdas de amor Y nos dice ¿Te acuerdas? Cuando estuviste a punto De deslizarte Te salvé ¿Te acuerdas Cuando estuviste a punto De la muerte? Te protegí Y empieza El Señor A mostrarnos Su amor A través de Su cuidado Su protección ¿Cómo conquistó Nuestros corazones? Al hacerse En forma De hombre Y sacrificarse Por nosotros Diga Esto es amor Del bueno Ese amor Que se sacrifica Ese amor Que se da Él dio Su vida Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio A su hijo Unigénito Diga conmigo Dios Imagínense El Padre Dio Dio lo mejor De Él Para que Todo aquel Que en Él Creyera No se perdiera Sino tuviera Vida Eterna Fue su dolor Su quebrantamiento Fue entenderlo Por obra Del Espíritu Santo Que conquistó Nuestros corazones Enseguida Corintios Nos muestra El amor Agape Solo con este amor Podemos amar Al prójimo Porque si no Tenemos la esencia Del amor De Dios Diga conmigo No tiene sentido No tiene sentido Primera de Corintios Trece Uno Y aquí Precisamente Nos muestra La preeminencia Del amor De Dios Por esa razón Corintios Nos habla De la preeminencia Del amor De Dios Y aunque aquí El contexto Nos habla De los dones Podemos aplicar Perfectamente El principio Y nos dice Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena O címbalo Que retiñe Y si tuviese Profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada Soy Que tremendo Sin el amor De Dios Nada somos Así es Así es que El amor De Dios Nos habla De esa esencia Nos habla De Él Nos habla De su carácter Nos habla De su Actuación Primera de Corintios 13 13 3 3 Dice Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada Me sirve A veces A veces Nos volvemos Profesionales Del ministerio Y oramos Por un enfermo O por una persona Que tiene Una situación Difícil Y no le mostramos El amor A veces Exaltamos Demasiado Nuestros dones Nuestros talentos Pero la palabra De Dios Dice que la fe Obra Por el amor La fe Obra Por el amor Que hermoso Es saber Que Dios Ha derramado Su amor En nuestros corazones Y nos puede usar Como instrumentos Para impartir Pero con la esencia Del amor De Dios Una persona Que se siente amada Cuando oras Yo te voy a decir Una cosa Es una persona Que sana pronto Sana pronto Porque empieza A recibir La esencia Del amor De Dios La presencia De Dios En todo su ser No es por nosotros No es por nuestros talentos No es por nuestras capacidades Que la gente sana Es porque la esencia Del amor De Dios Está operando Amén Reflexionando Sobre este principio De amor En realidad Nos está mostrando Que si no tenemos Fruto de amor Que se exprese En nuestro carácter De nada sirve Nos mostramos deficientes En este mandamiento Gálatas capítulo 5 Verso 22 Más el fruto Más el fruto Del espíritu Es que Amor Y si se fija Viene con mayúscula Espíritu Más el fruto Del espíritu Está hablando De el espíritu De Dios Más el fruto Del espíritu Es amor Y luego Le siguen Todos los demás Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Pero Que fruto Encabeza Amor En este Encierran Todos los demás Más el fruto Del espíritu Es amor El mandamiento Dios nos lo da Que lo amemos A él Con todo nuestro ser Y a nuestro prójimo Como a nosotros Mismos El señor Dice que Él ha derramado Su amor En nuestros Corazones Pero el fruto Nosotros Lo producimos Con la ayuda Del espíritu Santo Necesitamos El fruto De amor Para expresarlo Para expresarlo A los demás Pero aquí Es donde Viene la batalla Viene la lucha Así El señor Dice Que él Ha derramado Su amor En nuestros Corazones Por medio De su espíritu Santo Lo ha derramado Pero como fruto Y aquí Habla En el equilibrio Debo De Producir Con la ayuda Del espíritu Santo Mostrar Ese amor Porque a veces Parece Una Contradicción Nuestras Acciones Si no Tenemos amor Vendremos A ser Como un metal Que resuena Algo hueco Y vacío Pero no Hay esencia Del amor De Dios En nuestro Comportamiento O en nuestras Palabras Si tuviese Todos los dones Pero no tengo amor Nada soy Si mi cuerpo Es quemado Y aún doy Mi dinero A los pobres Y no tengo amor De nada Me sirve El amor De Dios Es el medio Para poder amar A los demás Con el amor Fraternal Primero de Juan 5 2 Nos dice En esto Conocemos Que amamos A los hijos De Dios Cuando amamos A Dios Y guardamos Sus mandamientos Si Cuando amamos Y guardamos Los mandamientos Porque muchas veces Nosotros pensamos El amor Es un Sentimiento Pero es una decisión Para producir Para producir El fruto De amor Es una decisión Tomar decisiones En nuestras vidas ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver Esa situación? ¿Cómo vamos a resolver Ese problema Que está delante De nosotros? En esto Conocemos Que amamos A los hijos De Dios Cuando amamos A Dios Y guardamos Sus mandamientos Que lógicamente Están reflejados En nuestras Acciones Necesitamos Necesitamos A Dios Para poder Amar A nuestro Prójimo Porque ¿Cuántos Saben Que no es Fácil Amar? ¿Verdad? Algunos Son más Difíciles De amar Que otros Hay quienes Precisamente Por sentirse Tan devaluados En su persona Arremeten Con violencia Verbal ¿Le ha pasado En alguna ocasión? ¿Verdad? ¿Con algún hijo? ¿Con algún pariente? ¿Y cómo mostramos El amor de Dios? Mira En ocasiones Callando Porque Dios quiere Que nuestro Hogar Sea un Pedacito Del cielo Y no Sea un Pedazo Del infierno Y decimos Es que nosotros Somos de Dios Pero no Nos callamos Cuando Dios Nos pide Guardar silencio Isaías 53 7 La persona De Jesús Nos muestra Precisamente Esta Actuación Y dice Y dice así Angustiado Él Y afligido No Abrió Su boca Él sabía Que estaba En una situación Difícil Estaba Angustiado Y afligido Pero No Abrió Su boca Como Cordero Fue llevado Al matadero Y como Oveja Delante De sus Trasquiladores Enmudeció Y no Abrió Su boca El no Abrir Su boca Y el guardar Silencio Lo llevó A tener Una gran Victoria ¿Le costó? Sí Sí Le costó El no Abrir Nuestra Boca Cuando Nos Encontramos En una Situación Difícil Nos puede Llevar A una Gran Victoria El amor Que Jesús Nos tenía A nosotros Hizo Que cerrara Su boca Sin Proferir Una sola Palabra Y fue Dócil Como Cordero Para ser Llevado Al matadero Se fijan El amar Es más Que Palabras Tenemos Que mostrar El amor De Dios Con una Conducta Cristiana Y Jesús Es la Esencia Del amor De Dios Él nos Mostró A través De sus Hechos El amor Tan grande Que tuvo Por nosotros Él ahí En el Getsemaní Estaba sudando Como grandes Gotas De sangre Él oraba Y decía Padre Si es posible Que pase de mí En esta copa Pero no se Haga Mi voluntad Sino La tuya Él nos Mostró El amor Para redimirnos Porque sabía Porque sabía Que el enemigo De nuestras Almas Tendría El poder Y la autoridad Sobre nosotros Lo vimos Desde el Génesis Desde el Edén Como engañó Al hombre Para influir En sus mentes Y en sus Hechos Y separarnos De la presencia De Dios Pero vino Cristo Para unirnos Y le costó Él estaba ahí Aún en la cruz Del Calvario Y decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y nosotros Que decimos Me la va a pagar Y alguien Dice Oye Tú eres Cristiana El amor De Dios Nos ayuda A bajar La guardia Con los seres Que amamos Como los Puerquitos Espines Han visto A un Puerquito Espín Pues ahí Están Los dos Puerquitos Espines Y traen Sus púas Así Y Se quieren Acercar Uno al Otro Pero cada Vez Que se quieren Acercar Uno al Otro Se pican Y ¿Por qué No vas Tú A visitar A tu Mamá Trae Trae Las pujas Todas De fuera ¿Verdad? Siempre Tenemos Es que Es que Me habla De cierta Manera Es que Constantemente Me está Diciendo Que hacer Es que Pero llega Un momento En que Dice Yo amo A mi Mamá Y yo Quiero Ir Y entonces Se ponen De acuerdo La mamá Y la Hija Y dicen Tú Mete Tus Púas Y yo Las Mías Y luego Ya se Pudieron Acercar Cuando Amamos Con el Amor De Dios Vencemos Todas Las Barreras Vencemos Todos Los Obstáculos Porque Tenemos El Amor De Dios El Ejemplo De Nuestro Señor Jesucristo Efesios 5 2 Dice Y Andad En Amor Como También Cristo Nos Amó Andad Es Una Manera De Vivir Se Entregó A sí Mismo Por Nosotros Ofrenda Y Sacrificio A Dios En Olor Fragante Jesús Muere Paga El Precio Y El Olor Subió El Padre Dile A tu Compañera Si pagas El Precio Ese Olor Fragante Va Subir Si Estás Dispuesta A Meter Tus Púas Verdad Si Dejas De Ser Egoísta Andad En Amor Se Refiere A tener Una Conducta Con Los Rasgos Del Amor De Dios Un Esposo Que No Ama Su Esposa Ese Hogar Termina Destruyéndose ¿Cuál Es el Mandato De Dios Para El Esposo Efesios 5 25 Porque Sé Que Aquí Hay Varones Maridos Maridos Amada Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A la Iglesia Y Se Entregó A sí Mismo Por Ella Como Muestra El Marido El Amor De Dios Para Su Esposa Amándola Y Entregándose Por Ella Esta Palabra Entregándose Sugiere Negación A sí Mismo Amarla En los Momentos Difíciles Este Era un Matrimonio Recién Casado Iban En un Carruaje Tirado De Caballos Ellos Iniciaban En su Matrimonio Iban A su Luna De Miel Y Ella Veía Que Su Esposo Estaba Contratando De Estaba Muy Contrariado Tratando De Controlar Los Caballos Porque Parecía Que No Le Querían Obedecer Y De Pronto Observó Como Le Dio El Primer Latigazo Al Caballo Y Le Dijo Va Uno Y La Esposa Se Empezó A Poner Nerviosa Y Luego El Esposo Da El Segundo Latigazo Al Caballo Y Le Dice Van Dos Y Ella Muy Nerviosa Le Dijo Basta No Le Pegues Más Y El Esposo Volteó A Ver Le Dijo Va Uno Estaban Iniciando Apenas Su Matrimonio Pero Cuántos Saben Que Necesitamos Aprender A amar Como Dios Andar Andar En Amor Es Mostrar Un Carácter Paciente Del Amor De Dios Se Derivan Los Demás Frutos Como La Paciencia Este Hombre Estaba Impaciente Por Eso Es Que Empieza A Golpear Al Caballo Tratando De Controlarlo Efesios 5 28 Así También Los Maridos Deben Amar A Sus Mujeres Como A Sus Mismos Cuerpos El Que Ama A Su Mujer A Sí Mismo Se Ama Mi Esposito Me Ha Mostrado Su Amor No Solo Con Palabras Bonitas De Reconocimiento A Las Cosas Que Hago Bien Sino Él Me Ha Mostrado Su Amor En Tiempos De Enfermedad Recuerdo Que Cuando Me Encontraron Ese Tumorcito Canceroso Me Operaron Y Parece Que Todo Salió Bien La Patología Y Todo Pero Después Me Dijo La Doctora Vas A Necesitar Radioterapia Y Yo Dije Pues Una Semana Pero Luego Me Dice Treinta Y Dos Y Vi Como Fielmente Mi Esposito Me Acompañó Cada Día Mis Terapias Muy Temprano Hasta Que Terminó El Proceso Siempre Me Preguntaba ¿Cómo Estás? Todo Salió Bien ¿Cómo Te Sientes? Esas Acciones Para Una Esposa Son Muy Valiosas Porque Sabes Que Estás Siendo Amada Con El Amor Divino Amén Otro Podría Decir Estoy Muy Ocupado A ver Que Búscate A ver Quien Te Lleva Pero Él Mostró El Amor De Dios Y Me Dijo No Yo Te Voy A A Compañar Porque Nos Íbamos Bien Temprano Todas Las Mañanas Yo Voy A Estar Ahí Yo Voy A Estar Contigo Hasta Que Terminó Completamente El Proceso Diga Ese Es Es Amor Del Bueno Ese Es Es El Amor Divino Ese Es El Amor De Dios Con Nuestro Amor No Pudiéramos Esas Acciones Para Una Esposa Son Muy Valiosas Porque Sabes Que Estás Siendo Amada Con El Amor Divino Y Siempre Estarán Grabadas En Nuestro Corazón Una Esposa Que No Honra Su Esposo Termina Destruyendo Su Hogar Y Dice Primera De Pedro 3 1 Asimismo Vosotras Mujeres Estad Sujetas A Vuestros Maridos Para Que También Los Que No Creen A La Palabra Sean Ganado Sin Palabra Por La Conducta De Sus Esposas Diga Conmigo Conducta Como Debe Ser La Conducta De Sus Esposas Primera Pedro 3 2 Considerando Vuestra Conducta Casta Irrespetuosa Que Significa Casta Del Griego Hagnos Significa Limpia Inocente Modesta 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 Pura Una Persona Sin Doblez Una Persona Que No Tiene Doblez En Cuanto A Sus Pensamientos Internos Que Solamente Dios Conoce Un Esposo Le Decía A Su Esposa Yendo A Cierto Lugar Este Siéntate Ahí Y Se Sienta Ella Y Dice Yo Estoy Sentada Pero Por Dentro Estoy Parada Eso Es Respeto Eso Es Sujeción Eso Es Amor No El Señor Quiere Que Amemos Con Pureza Sin Doblez Hay Ocasiones Que La Esposa Pide Opinión Al Esposo Y El Esposo Le Dice Respecto Del Lugar El Respecto Del Lugar Donde Tú Me Estás Pidiendo Consejo Que Quiere decir No Me Parece Prudente Ella Esperaba Que Le Dijera Adelante Pero Cuando Yo Lo Que Él Estaba Aconsejando Se Enojó Fuertemente ¿Por Qué? Entonces ¿Para qué Pides Un Consejo? La Mujer Que Respeta Al Varón Reconoce Su Investidura Y Pide Consejo Pero Debe De Estar Dispuesta A Obedecer Es Una Conducta El Amor Se Demuestra A Través Del Respeto Ella Empieza A Cabilar En Su Mente Y En Su Corazón ¿Qué Se Está Creyendo? Me Trata Como Niña ¿Por Que Se Meten Mis Cosas? La Mujer Respete A Su Marido Si Lo Respeta Debe Honrarlo Amado Los Unos A Los Otros Con Amor Fraternal Y En Cuanto A Honra Honrarlo Respetarlo Si Lo Respeta Debe Honrarlo Y Temer Este Temer Es Un Temor Reverente Pues Si Sabe Que Hace Algo Incorrecto O Con Doblez El Esposo Se Va Enterar Pero También Fíjense Que La Divinición Dice Miedo ¿Cuántas Mujeres Tienen Miedo Al Esposo? Fíjense Que Esa Esa Situación Se Presenta Cuando La Mujer Es Irreverente Y Sabe Que Está Haciendo Está Faltando Al Esposo Está No Lo Está Respetando Entonces Empieza A Tener Miedo Y Es La Voluntad De Dios Que Tengamos Miedo No La Voluntad De Dios Es Que Tengamos Paz La Voluntad De Dios Es Que Lo Honremos Al Esposo Y Lo Respetemos Pero La Esencia Es La Esencia Del Amor De Dios Si Amamos A Dios Podemos Manifestar El Amor Mateo 22 37 Dice Jesús Le Dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente Retomando Precisamente El Principio Así Es Dijimos Que Si El Mandamiento De Amar A Dios Y Al Prójimo Es Un Mandamiento Entonces No Debería De Ser Una Opción Y Si Es Un Mandamiento Porque Nos Empeñamos En Hacerlo Una Opción Si 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 Le Sirvo De Comer Al Principio Le Decía Llegaste Mi Amor Y Después Le Decía Llegaste Es Distinto Servir Una Comida Con Amor O Servir Una Comida Porque Lo Tengo Que Hacer Se Fija Ya Está Reflejando Algo Que Hay En El Corazón Es Imposible Amar Al Prójimo Con Nuestro Amor Humano ¿Cuáles Son Los Rasgos Del Amor De Dios Primera De Corintios 13 4 Y Dice Así El Amor Es Sufrido Es Benigno El Amor No Tiene Envidia El Amor No Es Jactancioso No Se Manece El Amor Es Sufrido Cuando Se Trata De Relaciones Debemos Estar Conscientes Que Va Haber Por Ende Sufrimiento ¿Estamos De Acuerdo? Cuando Nosotros Amamos Va Haber Por Ende Sufrimiento Cristo Quiso Morir Voluntariamente Y De Por Medio Iba El Sufrimiento Era Difícil Pero Sabía Que Era La Única Manera De Derrotar Al Enemigo Y De Conquistar Los Corazones De Toda La Humanidad Amén Así Así es Así es Muchas Veces Nosotros No Sabemos Amar Porque No Aceptamos Que El Amor Sea Sufrido No 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 Y es Que No sé Si quiero Ya A mi Esposo O no Lo Quiero Porque Antes Hacía esto Para Mí Antes Me Abría la Puerta Del Auto Antes Pero Que Dice La Palabra De Dios El Amor Es Sufrido Cuando Se Trata De Relaciones Debemos Estar Conscientes Que Va Haber Por En De Sufrimiento Nos Causa Sufrimiento Cuando Los Hijos Cierran Su Corazón Al Consejo No Es Cierto Nos Causa Sufrimiento Cuando Se Refieren A Los Padres De Una Manera Irrespetuosa Y De Pronto Los Hijos Deben Llorar Y Dicen No 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 Por Favor No Me Echen Tajes Con Lágrimas Y Sabes Una Cosa El Amor De Dios Hace Que Seas Paciente El Amor Hace Que Soportes Esa Situación El Amor Hace Que Pases Por Alto Por Esa Situación Esa Actitud Esas Palabras Porque Sabes Que Quieres Conquistar El Corazón De Ese Hijo Rebelde Amén Nos Nos Causa Subrimiento Cuando Se Sienten Devaluados Y Nos Dicen Que Nosotros Somos Los Culpables De Todos Antes Se Les Mandaba Algo A Los Hijos Y Obedecían Con Amor Y Respeto A Los Papás Y Ahora Cuestionan Todo Lo Que Dicen Los Papás Si Está Bien Si Está Mal Si Quiero Si No Quiero Se Sienten Devaluados Porque Nacieron Con La Naturaleza Pecaminosa Pero Quien Es El Culpable Los Papás Pero Que Hermoso Saber Que Tenemos El Amor De Dios La Esencia Del Amor De Dios Que Nos Hace Ser Pacientes Que Nos Hace Perdonar Que Nos Hace Pasar Por Alto Esas Situaciones ¿Por qué Permite Dios Esas Circunstancias? Porque A nosotros Como padres Cristianos Nos Quiere Enseñar A Amar Con El Amor De Dios ¿Cuál Debería De ser Nuestra Respuesta? Refiriéndonos A Conducta O A Proceder Con Ellos Primero Debemos Aceptar Que El Amor Es Sufrido Desde Ahí Comienza Nuestra Victoria No Nuestra Derrota Uy Yo Pensé Que Usted Iba A Gritar Ahí Es Donde Comienza Nuestra Victoria No Nuestra Derrota No Te Vuelvas Escapista No Te Quieras Ir De Tu Casa Porque La Situación Está Difícil Porque El Hijo Se Revela Tienes El Amor De Dios Y Si No Lo Tienes Hoy Es El Día Que Tú También Puedes Recibirlo Debemos Identificar Si Nuestros Hijos Ya Nacieron De Dios Eso No Significa Que Porque Son Cristianos No Van También A Cometer Errores Y Tener De Vez En Cuando Una Actitud Incorrecta Podemos Influir En Ellos Con Amor Y No Tomar Personal Sus Acciones O Sus Actitudes ¿Cómo Podemos Influir En Ellos Con Amor Sea Que Apliquemos Disciplina O Alguna Corrección Efesios 6 4 Y Vosotros Padres No Provoquen A Vuestros Hijos Sino Criarlos En Disciplina Y En Amonestación Del Señor Fíjate Lo Que Dice Que Significa Amonestación Del Griego Noutcesia Significa De Llamar La Atención Con Una Reprensión Suave Diga Conmigo Llamar La Atención Con Una Reprensión Suave Y Nosotros Pensamos Ah no Se trata De Amonestar Como En el Fútbol ¿Verdad? Enérgicamente Le Le Saca La Tarjeta ¿Verdad? La Amarilla La Roja Pero Si Tenemos Amor De Dios Y Ves Que De Pronto El Hijo Rebató El Límite Del Tiempo Y Tú Le Dices Hijo Te Puedo Pedir Un Favor Que Sea La Última Vez Que Vuelva A Acurrir Te Acuerdas Que Quedamos Ahora Si Quedamos En Un Acuerdo De Que Ibas A Llegar A Cierta Hora Te Pido Por Favor Que No Lo Vuelvas A A Rebas Como Con Una Reprensión Suave Estamos Amando Estamos Mostrando El Amor El Carácter De Dios Darles Una Advertencia De Una Manera Suave Cuando Cuando Dejamos Llevar Por La Ira Golpeamos Con Palabras Maldichas No Estamos Aceptando Que El Amor Es Sufrido Y Que Cuesta Morir A Sí Mismos Dice La Palabra De Dios El Amor No Tiene Envidia Hay Mamás Que Envidian A Sus Hijos Porque Son Jóvenes Porque Los Hijos Lograron Aquellos Que Ellos No Pudieron Lograr Yo Recuerdo Que Mi Mamá Enfermó Hace Ya Muchos Años Porque Mi Mamá Murió Muy Joven Murió A los 56 Años Y Yo La Quise Llevar Una Semana A mi Casa Yo Estaba Casada Ya Hace Mucho Tiempo Estábamos Jóvenes En el Pastorado Y Yo Amaba Entrañablemente A Mi Mamá Mi Mamá Todavía No Era Convertida Ella Vio Que Mi Esposo Se Acercó Y Me Abrazó Y Me Dio Un Beso En La Mejilla Y Me Sorprendió Al Escuchar Que Me Decía Mi Mamá Si Si Como No Pues Tú Eres Bella Joven Sabia Por eso Te Quieren Créame Que Para Mi Esa Situación No Fue Un Motivo De Discusión Ni De Enojo Por qué Razón Porque Dios Te Da Ojos Para Ver Para Entender Para Discernir La Necesidad Del Corazón Inmediatamente Dios Me Hizo Ver Su Necesidad De Amor Me Acerqué Y La Abracé Y Le Dije Mamita Te Amo Mucho Tú Eres Especial Para Mí Y Me Hizo Sentir Que Yo Debería De Ser Más Expresiva Con Ella Más Expresiva Con Palabras Darle Muestras De Cariño Abrazarla Cuando Tenemos A Dios No Buscamos Lo Nuestro O Buscarnos Sentirnos Bien Dios Me Permitió Ganar Aparte De mi Familia En mi Familia No Eran Nada Expresivos Yo Llegaba Cada Día Y Le Decía A Mi Mami Le Daba Un Beso Y Parecía Como 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 Un Palo No Expresaba Nada Y Yo Llegaba Y Le Daba Un Beso Le Día Mamita Te Amo Porque Dios Me Dijo Deja De Estarle Hablando 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 Y Muéstrale Mi Amor Muéstrale Mi Amor Muéstrale Mi Valor Y Yo Hice Un Compromiso De Estarle Mostrando A Ella El Amor De Dios No Nada Más A Través De La Responsabilidad De Las De Hacer Los Quehaceres De La Casa Sino La Expresión De Acercarme De Decirle Te Amo Abrazarla Fue Tan Hermoso Ver Cuando Tuve La Primer Respuesta Y Ese Día Yo No La Había Besado Y Ella Liso Y Yo Dice ¡Woo! Que Hermosa No Que Hermoso Y Que Trabajo Tan Hermoso Dios Nos Ha Dado De Amarnos Fraternalmente Los Unos A Los Otros Así Es que Cuando Amamos No Buscamos Sentirnos Bien Dice Que El Amor De Dios No Hace Nada Indebido Y No Busca Lo Suyo El Amor No Es Egoísta El Amor Se Da Aunque Seamos Cristianos A veces Nos Trastornamos Porque Estamos Esperando El 100% Del Esposo Estamos Esperando El 100% De La Mamá Estamos Esperando El 100% De La Suegra Que Nos Diga Te Quiero Cuando Nos Dice No Sé Por Qué Te Casaste Con Mi Hijo Cuando Dice Eso Es El Tiempo De Amar Vamos A Tener La Continuación De La Otra Parte En La No Está Muy Interesante El Amor De Dios No Busca Lo Suyo No Se Irrita Y No Guarda Rencor El Mandamiento De Dios El Es Es Mandamiento No Es Una Opción Nuestra Naturaleza Caída No Sabe Amar Es Egoísta Pero La Naturaleza Nueva No Busca Agradarse A Sí Mismo Se Da Observa Cómo Puede Levantar A Otros El Amor De Dios Es Un Nivel Más Alto Yo Recuerdo Cuando Mi Hijo Todavía No Se Convertía A Dios Estaba Oprimido Por El Enemigo Y En Una Ocasión Le Pedí Algo Y Me Volteó A Ver Con Ira Y Me Dijo Usted Quien Es Para Pedirme Algo Y Le Conteste Ay Hijo Discúlpame Pensé Que Yo Era Algo Para Ti En Ese Momento Dios Le Redarguyó Y Dijo Perdóname Perdóname Mamita Tú Puedes Pedirme Lo Que Sea Si Yo Le Hubiera Contestado Yo Te Puedo Pedir Lo Que Sea Porque Soy Tu Madre Pero En Ese Momento Dios Me Llenó De Ternura Y Dirigió Mis Palabras Y El Espíritu Santo Empezó A Hacer La Obra En Su Corazón Primera De Pedro 4 8 ¿Qué es lo Que hace El Amor De Dios Y Ante Todo Tened Entre Vosotros Ferviente Amor Porque El Amor Cubrirá Multitud De Pecados Si Tenemos Ese Amor De Dios Y Para Nosotros No Es Una Opción Ese Amor Cubrirá Multitud De Pecados No Nos Cansemos De Amar No Nos Cansemos De Hacer El Bien Y Vamos A Ver La Obra De Dios En Los Esposos Que No Son Convertidos Vamos A Ver La Obra De Dios En Los Hijos Que Están Desviándose En En Otra Versión Dice De Primera De Pedro 4 8 Sobre Todo Sed Fervientes En Vuestro Amor Los Unos Por Los Otros Fervientes Cálidos Pecados Porque Hay muchas Cosas Que Obstaculizan El Amor De Dios Para Poder Manifestarlo Saquen De su Vida La Amargura El Enojo Los Insultos Los Gritos Y Toda Clase De Maldad Que Dice Saquen ¿Quién Lo Va A Sacar Di Yo Cada Quien Vamos A Decir Yo Saquen De su Vida La Amargura El Enojo Los Insultos Los Gritos Y Toda Clase De Maldad Si Estos Pecados Prevalecen Cuando Hay Ausencia ¿Por Que Prevalecen? Porque Hay Ausencia Del Amor De Dios Saquen La Amargura No Ten Esa Palabra Saquen La Es Una Determinación De La Voluntad Se Trata Del Carácter De Dios Se Se Trata Del Fruto De Amor Es Una Determinación De La Voluntad Y La Resistencia Del Hombre Si Si Soy Cristiano Pero Como Lo Odio Si Si Soy Cristiano Ay Que Gorda Me Cae Ay No 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 Cuando Va Por Ese Lado Yo Me Voy Por El Otro Si Tiene Que Determinar Sacar La Amargura De Tu Corazón Como Determinaríamos Sacar De Nuestra Casa Como Determinaríamos Sacar De Nuestra Casa A Un Ladrón Como Lo Sacarías A Empellones No Vámonos Todos Juntos Que Significa La Amargura O Como Te Das Cuenta De Que Tienes Amargura Es Un Sentimiento Duradero De Frustración Resentimiento O Tristeza Especialmente Por Haber Sufrido Una Desilusión O Una Injusticia Y Cuando La Persona Se Siente Amarga Esta Palabra Amarga Del Griego Pikria Significa Punzante Y Venenosa Como Mostramos Que Tenemos Amor Ferviente De Dios Cuando Determinamos Dejar Ese Pecado De Amargura Y Perdonamos Ese Es El Amor De Dios Si No Se Pudiera Dios No Nos Hubiera Dado El Mandamiento Amar A Dios Con Toda Nuestra Mente Con Todas Nuestras Fuerzas Y Con Todo Nuestro Corazón Efesios 4 32 Dice Sean Amables Y Considerados Unos A Otros Y Perdónense Como Dios Los Ha Perdonado A Través De Cristo Que Dice Perdónense No Tomó En Cuenta Nuestros Pecados Nos Quebrantó Con Su Amor O No Es Cierto No Nos Juzgó No Nos Criticó Dejó El Pasado Atrás Hay Mujeres Que No Han Dado Vuelta A La Página Y Sus Relaciones No Están Sanas Porque No Han Perdonado Una Situación Que Les Trajo Dolor Que Les Trajo Frustración Estás Dispuesta A Perdonar A Quien Te Ofendió Y Confesar Tu Amargura Y Tu Falta De Perdón Estás Dispuesta A Dejar En El Pasado Los Acontecimientos Desagradables Y No Recordarlos Porque Dice La Biblia Nunca Dirás De Esto Con Sabiduría Estarlo Recordando Solo Lo Podemos Lograr Con Esencia Del Amor De Dios ¿Cuántos Aman A Dios? Amén Cierre Sus Ojos Un Momento Yo voy A hacer Una Oración Rápida Pero También Sé Por El Espíritu Que Me Da Testimonio Que Los Temas Que Traen Cada Una De Las Oradoras Son Van A Ser Consecutivas Y Que Van Administrar Quizás Más Ampliamente En Estas Áreas Pero Vamos A Establecer La Esencia Del Amor De Dios En Nuestras Vidas Que Le Parece Oremos Padre En El Nombre De Jesús Mi Señor Tú Eres Nuestro Todo Y Reconocemos Señor Que Sin Tu Amor Nada Somos O Mi Señor También Reconocemos Que Cualquier Cosa Que Nosotros Querramos Hacer Si No Lo Hacemos Con La Motivación Correcta Con Tu Amor No Vamos A Construir No Vamos A Poder Construir Nuestra Vida No Vamos A Poder Edificar Nuestra Familia Sin Tu Amor Reconocemos Mi Señor Que Te Necesitamos Y Que Necesitamos Entrar En Obediencia No Perderte De Vista No Perder Tu Amor Tu Obra Tu Sacrificio El Amor Tan Profundo Que Tú Hiciste Por Nosotros Oh Mi Señor Ese Amor Nos Cambió Ese Amor Nos Transformó Ese Amor Nos Sanó Ese Amor Nos Dio Identidad Y Y Señor Tú Nos Has Dicho En Esa Mañana Que Amar No Es Una Opción Es Un Mandamiento Y Si No Estoy Cumpliendo Este Mandamiento Te Pido Perdón Mi Señor Tu Presencia Y Tu Luz Han Hecho Relucir Mis Faltas Yo Confieso Mis Pecados Delante De Ti Oh Mi Señor Si Ese Enemigo Que Entró Y No Cerré La Puerta La Envidia El Rencor La Amargura Oh Mi Señor Yo Quiero Confesar Las Injustificaciones Hoy Quiero Confesarla Sin Echarle La Culpa A Los Demás Oh Mi Señor Hoy En Esta Mañana Me Quiero Mirar Como Tú Me Miras Y Sé Que A pesar De Todo Me Estás Amando Yo Recibo Señor Yo Recibo Tu Perdón Y Me Arrepiento De Todos Mis Pecados Y Decido Y Determino Echarlos Fuera En El Nombre De Cristo Jesús En El Nombre De Jesús Muchas Gracias Señor Precioso Señor Amoroso Señor El Señor Te dice Yo te he traído Aquí Para Sanarte Yo te he traído Aquí Para Liberarte Es Aquí Que yo He muerto Por ti Y he conquistado Tu corazón Y te veo Como 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 Mi Niñita Como Mi Amada Como Mi Deseada Que Corre Hacia Me Encuentro Y te dice Tu Dios Yo soy Tu Padre Que Te ama Y te recibe Y te pongo Dice El Señor Sobre Mis Rodillas Y te recuesto Sobre Mi Pecho Yo te Sano Dice El Señor Recibe Mi Amor Ese Amor Que ya Ha sido Derramado En tu Corazón Recibe Mi Salud Mi Salud Mental En el Nombre Poderoso De Jesús Muchas Gracias Señor Muchas Gracias